Vete, olvida mi flor, olvidando mis labios que no te desean Me está mintiendo Olvida mi corazón, que me conoces y no te comprendas Olvida que todo, que tú para eso tienes experiencia Vete, olvida mi corazón, que me conoces y no te sorprenderá Olvida que todo, que tú para eso tienes experiencia Por eso, vete, olvida mi corazón Olvida mi flor, olvidando mis labios que no te desean Olvida mi flor, olvidando mis labios que no te desean